Son los dioses, son los mares, también montañas y ríos, Carreteras y ciudades, presentes tenganlo amigos, en la carretera rubio, Lalito con Dios se ha ido. Alegre de corazón, como todos los hermanos, empeñable ya señores, con gusto se hallaba Lalo, pero él no se imaginaba, su destino había llegado. 9 de marzo la fecha, de aquel fatal accidente, llegar a Ciudad Coctemo, Lalo llevaba en su mente, y en su cuatrociento rojo, su novia estuvo presente. Le bloquearon su carril, todo pasó en tres segundos, salió de la carretera, la troca quedó en llano, el joven Fontes Carrillo, ni tiempo de pensar todo. En el panteón de Chihuahua, donde descansan sus restos, familiares de Lalito, siempre con un pensamiento, en lo más alto del cielo, él y su padre están miedo. 2003, inolvidable, en el mero estado grande, ya se llevó una montaña, dejando muchos pesares, te recordamos Lalito. ¡Bendiciones de tu madre! Vamos por acá, esto que dice más o menos así el corrido del Mochomo, a los amigos de la ciudad dice... Con una fija mirada, hombre de barba cerrada, con un acento de orden, así le habla su plebada, caballero y buen amigo, Alfredo Beltrán se llama. Como si fueran Mochomos, así lo sigue su raza, siempre los miro cargados, de subida o de bajada, si calienta mucho el sol, se cueva con todo y carga. Por eso es que en la tribu lo tiene bien merecido, números para las cuentas, la mano para el amigo, caricias para las babies, balas para los enemigos. Odio de dos en la mafia, pagadores y bandidos, a madrina del gobierno y a los malagradecidos, por donde pasa el Mochomo, queda de limpio el camino. ¡Venga un pa' César, un saludo para bien! ¡Venga un pa' César, un saludo para bien! El 7 le dice al 20, quiero que se ponga al 100, lo espero en la 27, empezando a amanecer. Para playas en Guerrero, para tequila Jalisco, Pa' mujeres Culiacán, mi cuna es Valle de Aguato, pa' un buen amigo un abrazo, y ahí nos guachamos al rato. Amiga Lili, kilómetro 1160, carretera nacional, al drogarse a Treviñón, Tragico fue su final. Depósito su confianza, en su carro por ligero, un polo más de 80 metros fuera de la carretera. Amiga Lili, kilómetro 1160, carretera nacional, al drogarse a Treviñón, Tragico fue su final. Muchos días de ser fue conflicto, por los más de 80 metros fuera de la carretera. Música Aquí se la vengo a dar. Música Aquí se la vengo a dar. Música La cosa que se apareja, hay que medir el diareno, Perico mata carita, pa' que no vaya saliendo, las leves son muy canicas, me gusta todo lo bueno. Música Puro pa' delante en plebes, pa' dami, pa' garra arbiada, aquí el que se agüita y pierde, sigamos la desvelada, arriba mi sinaloa y todita la perrada. Música Puro pa' delante en plebes, pa' dami, pa' garra arbiada, aquí el que se agüita y pierde, sigamos la desvelada, arriba mi sinaloa y todita la perrada. Música Puro pa' delante en plebes, pa' dami, pa' garra arbiada, aquí el que se agüita y pierde, sigamos la desvelada, arriba mi sinaloa y todita la perrada. Música Música Ya llegó, ya llegó por quien lloraba, ya no van, ya no van a suspirarse, muy bien, se va bien que hasta extrañaban como yo, como yo puedo besar. Chiquito pero picoso, así me dicen por vanidoso, aunque chiquito soy peligroso. Música 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 En cuestión, en cuestión de los amores, yo no soy, yo no soy muy exigente, me da igual, solteronas y casadas o también, o también cuatro de a veinte. Chiquito pero picoso, así me dicen por vanidoso, aunque chiquito soy peligroso. Música Dicen que, dicen que soy presumido, porque no, porque no les saco caso si me traen, si me traen a la medida, solo así, solo así les deseo. Música Chiquito pero picoso, así me dicen por vanidoso, aunque chiquito soy peligroso. Música Ok, con mucho gusto, ahora quedo chiquito pero picoso, van los amios de la sierra, con mucho gusto, ya que estamos entrados por acá, vamos a continuar con música de los amios de la sierra, con gran honores que anden por acá. Música 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 Anoche soñaba yo, que los negros me mataban, eran tus hermosos ojos, que enojados me miraban. Música Como que te vas, como que te vienes chayito, da la media vuelta y me das un besito, como que te vas, como que te vienes de paso, da la media vuelta y me das un abrazo. Música 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 Llegué a Santana con las patas bien racadas Los guaraches que yo traiba, los perdí en la correteada Que me dieron unos güeros que por poco hoy me alcanzaban Ya llegando a San Antonio, de un agón me fui colgado Pero con tan mala suerte, un chingazo me pegaron Yo les dije que pasó, y me dijeron por qué Ay, te dejo los guaraches con las patas al revés Después verás ¿Cómo me fue? Llegó la migra y de las manos me agarraron Dijeron no sé qué cosa, en inglés me regañaron Me dijeron los gabachos, te regresas a tu rancho Pero yo sentí muy gancho, regresar a mi tarroño Un placero fracasado, sin dinero y sin relación Ok, por ahí quedó un placero fracasado con mucho gusto Vamos a mandar algo de lo nuevo de la meña de la sierra Esto que se llama, hola mi amor, con mucho gusto Claro que sí, ahorita lo vamos a conocer Con mucho gusto Vamos a mandar algo de lo nuevo Esto que se llama, hola mi amor, con mucho gusto Y dice Tengo un amorcito nuevo, quererme, vivo pensando Si me sale traicionero, me la pasaría llorando Adiós mis arroyuelos, agua donde bebía Adiós morena mía, dime adiós porque me voy Un saludo de compa, mesa con mucho gusto La familia Mesa Dices que me quieres mucho, no lo andes manifestando Porque me voy y te dejo como las que voy dejando Adiós mis arroyuelos, agua donde bebía Adiós morena mía, dime adiós porque me voy Adiós mis arroyafionadas Mi compa, por allá me compa el pepe Oteveros Con mucho gusto Salud Eh Amorcito tan chiquito hasta cuando crecerá Voy a empezar a que crezca, a ver qué pasitos da Adiós mis arroyo veloz, agua donde bebía Adiós morena mía, dime adiós por qué me voy Música Tengo un amorcito nuevo, quererme, voy pensando Música Si me sale traicionero, me la pasaría llorando Adiós mis arroyo veloz, agua donde bebía Adiós morena mía, dime adiós por qué me voy Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Voy a empezar mi relato con alegre y con afán Voy a empezar mi relato con alegre y con afán En las calles de mi granja, se vuelve un hombre Caimán Se va el Caimán, se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Lo que come este Caimán Es signo de admiración Lo que come este Caimán Es signo de admiración Come queso y come pan Y toma el peco de ron Come queso y come pan Y toma el peco de ron Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Te gusta bailar guapango a ese maldito animal Te gusta bailar guapango a ese maldito animal Con la cola va diciendo Vamos, vamos a bailar con la cola va diciendo Vamos, vamos a bailar Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Ok, con mucho gusto por aquí del Caimán Continuamos A mi coma, Simi, un saludo con mucho gusto, pariente Claro que sí Dice el Amigos de la Sierra Ahora Traigo una pena clavada Como apuñalada en mi pensamiento Como carcajada que se hace lamento Como si llorando se reían de mí Es la cruda maldita que traigo Despreciar el haber sido así En mi jardín un jilguero Se murió primero que no comprendiera Se secó la fuente que nunca me viera Y la madre selva también se secó Tu cariño como ave alborera Sin pensarme también me dejo Mi pecado y mi culpa serán Conocer demasiado el dolor Por las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver No hallarás ni un recuerdo de mí Me hallarás frente a un trago divino Mi único camino que dejó tu amor En mi jardín un jilguero Se murió primero que no comprendiera Se secó la fuente que nunca me viera Y la madre selva también se secó Tu cariño como ave alborera Sin pensarme también se secó la fuente que no comprendiera Sin pensarme también me dejo Ni un recuerdo de mí Me hallarás frente a un trago divino Mi único camino que dejó tu amor No hallarás frente a un trago divino No habrá manera, corazoncito, no habrá manera de gozar de tus besitos No habrá manera, corazoncito, no habrá manera de gozar de tus besitos Con tus miradas nomás me incitas, pero las ganas no me las quitas Con tus miradas nomás me incitas, pero las ganas no me las quitas Cuando te miro me haces ojitos, luego te agachas y me haces unas trompitas Cuando te miro me haces ojitos, luego te agachas y me haces unas trompitas Y ya con eso me traes al trote, no seas ingrata, no me alborote Y ya con eso me traes al trote, no seas ingrata, no me alborote Cuando te miro me haces ojitos, luego te agachas y me haces unas trompitas Cuando te miro me haces ojitos, luego te agachas y me haces unas trompitas Y ya con eso me traes al trote, no seas ingrata, no me alborote Y ya con eso me traes al trote, no seas ingrata, no me alborote Y ya con eso me traes al trote, no seas ingrata, no seas ingrata, no seas ingrata, no seas ingrata Y yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez con la distancia lo hayas. Como la flor, con tanto amor, me diste todo, se marchitó, y me marchó hoy, y yo sé perder, pero ay, como me duele, ay, como me duele. Y yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez con la distancia lo hayas. Como la flor, con tanto amor, me diste todo, se marchitó, y me marchó hoy, y yo sé perder, pero ay, como me duele. 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 Carretera nacional. Ay, como me duele. 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 El amigo del amigo Murcia al deser fue conflicto Por más de 80 metros Fuera de la carretera Aquí se la vengo a dar Aquí se la vengo a dar Aquí se la vengo a dar Caballero y buen amigo Alfredo Beltrán se llama Como si fueran mochomos Así lo sigue su raza Siempre los miro cargados De subida o de bajada Si calienta mucho el sol Se cueva con todo y carga Por eso el jefe en la tribu lo tiene bien merecido Números para las cuentas La mano para el amigo Caricias para las babies Balas para los enemigos Odio de dos en la mafia Vacadores y bandidos A madrina del gobierno Y a los malagradecidos Por donde pasa el mochomo Queda bien limpio el camino De copa César Un saludo Con un 36 El 7 le dice al 20 Quiero que se ponga al 100 Lo espero en la 27 Empezando a amanecer Para playas en Guerrero Para tequila Jalisco Pa' mujeres culiacán Mi cuna es Valle de Aguato Pa' un buen amigo un abrazo Y ahí nos guachamos al rato Ya llegó Ya llegó Ya llegó por quien lloraba Ya no van Ya no van a suspirarse Muy bien Se va bien que hasta extrañaban Como yo, como yo puedo besar Chiquito pero picoso Así me dicen por vanidoso Aunque chiquito soy peligroso En cuestión, en cuestión de los amores Yo no soy, yo no soy muy exigente Me da igual Soterona sin casadas O también, o también cuatro diabete Chiquito pero picoso Así me dicen por vanidoso Aunque chiquito soy peligroso Dicen que, dicen que soy presumido Porque no, porque no, porque no les saco calzo Si me traen, si me traen a la medida Solo así, solo así les he hecho un lazo Chiquito pero picoso Así me dicen por vanidoso Aunque chiquito soy peligroso Ahí va Vale el gordo Julio Ok, con mucho gusto Vamos a mandar por ahí a la Chayo Con mucho gusto Ya que andamos en acción En mi pariente Claro que sigue por ahí Resuva volumen Que me escuche macizo Y dice la Chayo pariente Con mucho gusto A la medios de la sierra Ahí dice ¡A la medios de la sierra! Ay, Chayito de mi vida Dueña de mi corazón Como sabes que te quiero Te vales de la ocasión Acordeón al monitor pariente Cuando yo me muera, Chayo Tú me llevas a enterrar Y en el camino te arriendas Y te pones a llorar Como que te vas Como que te vienes, Chayito Da la media vuelta Y me das un besito Como que te vas Como que te vienes de paso Da la media vuelta Y me das un abrazo Anoche soñaba yo Que los negros Que los negros me mataban Da la media vuelta Y me das un abrazo A la media vuelta Que los negros me mataban Y me das un abrazo Y me das un abrazo ¡Gracias! Solo Dios hizo los mares, también montañas y ríos, carreteras y ciudades, presentes tenganlo amigos, en la carretera rubio, Lalito con Dios se ha ido. Alegre de corazón, como todos los hermanos, empeñable ya señores, con gusto se hallaba Lalo, pero él no se imaginaba, su destino había llegado. 9 de marzo la fecha, de aquel fatal accidente, llegar a Ciudad Coctemo, Lalo llevaba en su mente, en su 400 rojo, su novio estuvo presente. Música 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 En el panteón de Chihuahua, donde descansan sus restos, familiares de Lalito, siempre con un pensamiento, en lo más alto del cielo, él y su padre están miedos. Música 2003 inolvidable, en el mero estado grande, ya se llevó una montaña, dejando muchos pesares, te recordamos Lalito. Música Música Bendiciones de tu madre Música 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 La cosa que se apareja, hay que medir el diareno, perico mata carita, pa' que no vaya saliendo, las neves son muy canicas, te gusta todo lo bueno. Música 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 Cuando yo salí del rancho, no llevaba ni calzones, pero si llegué a Tijuana, a poritos abilcones, como no traiba dinero, mucho menos pasaporte, me apreté cruzando cerro yo solito y sin coyote. Música 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 Llegué a Santana, con las patas bien racadas, los guaraches que yo traiba, los perdí en la correteada, que me dieron unos güeros que por poco hoy me alcanzaban. Música 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 Ya llegando a San Antonio, de un agón me fui colgado, pero con tan mala suerte, un chingazo me pegaron, yo les dije que pasó, y me dijeron por qué, ay te dejo a los guaraches con las patas al revés. Música 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 ¿Cómo me fue? Música Llegó la migra y de las manos me agarraron, dijeron no sé qué cosa, en inglés me regañaron, me dijeron los gabachos, te regresas a tu rancho, pero yo sentí muy gacho. Música Regresar a mi carroño, un placero fracasado, sin dinero y sin el rancho. Música Ok, por acá un placero fracasado con mucho gusto, vamos a mandar algo de lo nuevo de Lameños de la Sierra, esto que se llama Hola mi amor, con mucho gusto. Claro que sí, ahorita lo vamos a conocer, con mucho gusto. Ve, 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 eso, ve, vamos a mandar algo de lo nuevo, eso que se llama Hola mi amor, con mucho gusto. Música 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 Tengo un amorcito nuevo que en él me vivo pensando, si me sale traicionero me la pasaría llorando. Música Adiós mis arroyuelos, agua donde bebía, adiós morena mía, dime adiós porque me voy. Música Un saludo de compa, Mesa con mucho gusto, la familia Mesa. Música Música Dices que me quieres mucho, no lo andes manifestando. Música Porque me voy y te dejo, como las que voy dejando. Música Adiós mis arroyuelos, agua donde bebía, adiós morena mía, dime adiós porque me voy. Música 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 Amorcito tan chiquito hasta cuando crecerá. Música Voy a empezar a que crecerá, a ver qué pasitos da. Música 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 Tengo un amorcito nuevo, que eres nuevo pensando. Música Si me sale traicionero, me la pasaría llorando. Música Adiós mis arroyuelos, agua donde bebía, adiós morena mía, dime adiós porque me voy. Música 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 Se va al Caimán, se va al Caimán, se va a para Barranquilla, se va al Caimán, se va al Caimán, se va a para Barranquilla, se va a empezar mi relato, con alegre con afán, voy a empezar mi relato con alegre con afán. En las calles de mi rancho se vuelve un hombre caimán En las calles de mi rancho se vuelve un hombre caimán Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla Lo que come este caimán es signo de admiración Come queso y come pan y toma el paco de ron Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Le gusta bailar guapango a ese maldito animal Le gusta bailar guapango a ese maldito animal Con la cola va diciendo, vamos, vamos a bailar Con la cola va diciendo, vamos, vamos a bailar Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Ok, con mucho gusto Por aquí Dulcamán, continuamos A mi coma, sí, un saludo Con mucho gusto, pariente, claro que sí Desde Alameda de la Sierra Traigo una pena clavada Como apuñalada En mi pensamiento Como carcajada Que se hace lamento Como si llorando se reían de mí Es la cruda maldita que traigo Despreciar el haber sido así En mi jardín un jilguero Se murió primero Que no comprendiera Se secó la fuente Que nunca me viera Y la madre selva También se secó Tu cariño como ave alborera Sin pensarme también me dejo Mi pecado y mi culpa serán Conocer demasiado el dolor Por las penas y los desengaños Que por tantos años Me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver No hallarás ni un recuerdo de mí Me hallarás frente a un trago divino Mi único camino que dejó tu amor En mi jardín un jilguero Se murió primero Se murió primero Que no comprendiera Se secó la fuente Que nunca me viera Y la madre selva También se secó Tu cariño como ave alborera Sin pensarme también me dejo Mi pecado y mi culpa serán Conocer demasiado el dolor Por las penas y los desengaños Que por tantos años Me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver No hallarás ni un recuerdo de mí Me hallarás frente a un trago divino Mi único camino que dejó tu amor No hallarás ni un recuerdo de mí No hallarás ni un recuerdo de mí No hallarás ni un recuerdo de mí No habrá manera, corazoncito No habrá manera de gozar de tus besitos No habrá manera, corazoncito No habrá manera de gozar de tus besitos Con tus miradas nomás me incitas Pero las ganas no me las quitas Con tus miradas nomás me incitas Pero las ganas no me las quitas Cuando te miro me haces ojitos Luego te agachas y me haces unas trompitas Cuando te miro me haces ojitos Luego te agachas y me haces unas trompitas Y ya con eso me traes al trote No seas ingrata, no me alborote Y ya con eso me traes al trote No seas ingrata, no me alborote Cuando te miro me haces ojitos Luego te agachas y me haces ojitos Luego te agachas y me haces unas trompitas Y ya con eso me traes al trote No seas ingrata, no me alborote Y ya con eso me traes al trote No seas ingrata, no me alborote No seas ingrata, no me alborote Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Y yo sé que tienes un nuevo amor. Sin embargo, te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad. Tal vez con la distancia lo haya. Como la flor, con tanto amor me diste tú. Se marchito y me marcho hoy. Y yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Mucho gusto. Ahora me alejo de esta ciudad. Pues te conocí y me enamoré. Ya, cómo me duele. Ahora me duele. 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 Y ahora, algún lugar tan lleno de luz, donde nos sienta ya tanto dolor, oh no. Ahora me alejo de esta ciudad, buscando consuelo, queriendo escapar, aquellos momentos, que juntos vivimos, trataré de olvidar. Música Algún lugar habrá para mí, donde me quieran y no me hagan llorar, algún lugar tan lleno de luz, donde nos sienta ya tanto dolor, oh no. Música 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 Música